13 con una escena impresionante, un grupo abrió fuego en un barrio residencial de la comuna de la Florida atacando una casa particular la que acribillaron con sorprendente desparpajo porque incluso dejaron registros grabados no es la primera vez que ocurre algo así en el sector y los vecinos no soportan más apúrense, era la orden que daba quien parece ser el líder de este grupo menos de 40 segundos les tomó balear una casa en la comuna de la Florida una ráfaga de tiros que incluso se dieron el gusto de grabar con sorprendente desparpajo de esos motivos hay más especulaciones que certezas efectuaron una cantidad indeterminada de disparos a dicho domicilio, efectuándole daños y posteriormente al llegar el propietario del dicho inmueble se negó a hacer la denuncia los dueños de la casa afectada no han presentado denuncias por lo mismo algunos vecinos y en la municipalidad hablan de un presunto ajuste de cuentas se dio cuenta la fiscalía local de la Florida por esta situación donde se determinó denunciar el hecho y realizar diligencias por parte de la CIP tuvo que ser la fiscalía local de la Florida la que iniciara una investigación de oficio por el delito de daños a más de 24 horas de lecho vecinos y personas pasan por afuera de la casa muchos sorprendidos hoy como dejaron la casa pero más allá de la sorpresa dicen que tampoco es una novedad nos cuentan que hace solo una semana se vivió algo similar en otra casa a solo cuadras de esta ¿qué más se puede hacer? ya no no hay más vuelta a la situación pero ya está así y bueno, lo único que tiene que hacer es uno cuidarse malo está, malo no se ven carabineros ahora no se ven carabineros, si carabineros no hay miedo que de alguna forma se ha naturalizado entre bastantes barrios de la región metropolitana imágenes como estas los llenan de inseguridad lo cierto es que poco se sabe de las costumbres de estos grupos delictuales casi siempre ligados al narcotráfico ¿por qué se graban? dirán ustedes simplemente para mostrar su fuerza y decir aquí estamos al vecino o bien al otro delincuente cosa de poder mostrar fuerza de poder mostrar cuál es su poder de armas que tienen la sección de investigación policial de carabineros trabajó en el lugar y en base a los antecedentes y a las vainillas recogidas en el lugar esperan poder dar con los autores de los disparos que dejaron esta casa en este estado bueno ya lo veía hay cansancio y temor